Bienvenidos al Rincón de ZJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estoy con el día de hoy. Hoy vamos ni más ni menos que con un vídeo express, un vídeo bastante rápido, acerca del Danganrusher de Obsidiante. Ya tenemos esta lazmorra subida al canal, pero bueno, como ayer fui con otras personas, pues os lo voy a dejar también ya que estoy. Y bueno, ¿qué os cuento? Danganrusher de lo que sería Obsidiante está disponible desde el 23 de noviembre, que bueno, ya ha pasado, hasta lo que sería el día 26 a las 9 de la mañana, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana ya no podéis conseguir el escudo, por lo tanto, es durante este fin de semana. Sobre Obsidiante os cuento que, bueno, lo que conseguiréis será ni más ni menos que el escudo de Danganrusher de el Obsidiante, que la verdad es que mola mucho, ¿vale? Es así oscullo de piedra y, bueno, parece lo que sea el logo de Goldcrumb, la verdad, se parece bastante. Solo una mazmorra, pues bueno, ya sabéis, para poder llegar a ella tenéis que haber pasado Jalamus Real, lo que sea Mosaguino Real, Benel Ripata, que es Roca Negra, y luego ya podéis enfrentaros a lo que sea el Obsidiante. No es una mazmorra muy difícil, ¿vale? Aunque hay que decir que como los monstruos de esta zona siempre son invulnerables. Entonces, ¿cómo se le quita la invulnerabilidad? Es muy, muy simple. Pones a un personaje pegadito a lo que sea el Obsidiante y luego le empujas contra el Obsidiante. De esta forma le desactivarás lo que sería la invulnerabilidad y ya podréis matarlo tranquilamente. Cosa importante, mantener al Obsidiante siempre cerca de lo que sería la puñeta, porque si se aleja mucho, pues puede ser que explote y todo el mundo vaya a morir. Por lo tanto, ese es uno de los consejos, aunque normalmente se le mata antes de que éste pueda distanciarse. Por lo tanto, con esto ya me voy a despedir. Os voy a dejar con el combate completo, ¿vale? Contra lo que sería el Obsidiante y esas cositas, para que veáis. Es cierto que me estuve cayendo varias veces, pero bueno, es lo que hay. Y nada, con esto ya me despido. Nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, a divertiros. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need I All I ever need is here with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you You can't buy your way into my heart But you don't see that I just want you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know Baby, there is a place where we can go Baby, there is a place where we can go Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh, oh You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I live it That's my true, true love, true love Ooh, I love it Crank it up, yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up Oh, 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 oh You're right, yeah Baby, tonight, low and high But I could